Te puedo confirmar la tercera temporada, no te puedo contar mucho, pero sinceramente estoy muy contenta, muy emocionada por el fenómeno que ha sido y obviamente para mí ha sido una gran oportunidad poder ser este personaje tan importante. Quiero seguir haciendo las cosas bien y obviamente si Disney me da la oportunidad, pues me encantaría trabajar en Junior Express, o sea, me encantaría, amo Junior, amo a los niños y eso me encantaría.